¡Viva 100 años sin enfermarse nunca! ¿Cómo? Con un estilo de vida saludable. ¿Dónde podemos aprender con información confiable? Aquí, en el único noticiero científico. El noticiero de la salud. Con el Dr. Eric Estrada. Y con la licenciada Alejandra Atilano. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto que nos acompañe, como siempre aquí en su programa, el noticiero de la salud con el Dr. Eric Estrada, titular de este espacio. Yo soy Alejandra Atilano López y le doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión del noticiero de la salud, especialmente dirigida a Chicago. Pero, obviamente, para todas las personas que amablemente nos ven y, sobre todo, que siguen los consejos del Dr. Eric Estrada, que hoy nos tiene el último programa especialmente diseñado para tratar la diabetes. ¿Verdad, doctor? Hola, buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, pues, fíjese, licenciada, que estuve revisando las bases de datos del programa universitario Plantas Medicinales de Chapingo. Somos el único centro de investigaciones con 100% de eficacia médica en COVID-19, con 24 mil pacientes. Somos el único centro de investigaciones con 92% de eficacia en diabetes, 92%. Secretaría de Salud de México, 5%. Secretaría de Salud de Estados Unidos de Norteamérica, 12%. Centro de Investigaciones Chapingo, programa universitario medicinales, 92% con 8 mil casos. Bueno, con esos antecedentes, obviamente, da confianza lo que decimos, lo que proponemos. Y ahora, lo que yo quiero proponerle al público, quiero proponerles sudar. Sudar por la actividad física es lo más recomendable. Sudar por ejercicio es lo más recomendable. Sudar. Bueno, pues, hay varios tipos de mecanismos para sudar. El primero, pues, es a través del ejercicio físico por el trabajo. Digamos, los agricultores, los albañiles, y luego entra en el mundo citadino, los atletas, los que van al gimnasio más de una hora cada día. Ese sudor, digamos que es biológico, súper saludable. Oiga, pero, ¿la mercadotecnia, la sociedad en general, repudia el sudor? Bueno. Digo, hay miles de productos para que no sude. No sea naco, no sea naco, no sude. Sí, exacto. Pero hay una diferencia, creo, en esos productos. Que está el antitranspirante, que es para que no sudes. Que yo me imagino que ha de tapar tus poros. Sí, sí, con aluminio. Ay, Dios. Y está el desodorante, pues, para que no agravies al de enfrente o al de al lado, porque tampoco. Yo sé que biológicamente es lo más correcto y saludable sudar. Sí. Pero, con consideración, por favor. Bueno, una persona debe de sudar en promedio mínimo un litro diario de sudor. ¿Y a poco sí suda uno tanto, oiga? Sí, claro, por supuesto. En un partido de fútbol, soccer, sudan tres litros de sudor. En noventa minutos. Ay, caray. Menos el portero, ese no más se estresa. Sí, ¿verdad? En fútbol americano llegan a sudar hasta seis litros de sudor. En un partido de fútbol americano. Híjoles, pero fíjese que esa gran ventaja la tienen más los hombres. A nosotros nos cuesta mucho trabajo sudar, doctor. Bueno, el número de glándulas sudoríparas y lo tapado que estén las glándulas sudoríparas. Ese es el tema de hoy, que es un tema de salud general, pero con dedicatoria para los diabéticos. Porque especialmente a ellos les conviene sudar, ¿verdad? Sí, son a los que más les conviene sudar, a todas las personas que padecen diabetes. Entonces, si relacionamos el contenido de los programas de diabetes, podríamos decir en la historia que los cereales permitieron el desarrollo de las grandes civilizaciones por la gran cantidad de energía que proporciona la glucosa. 80% de los cereales es glucosa. En forma de carbohidratos, hidratos de carbono, son cadenas de glucosa. Esas cadenas de glucosa, cuando los enlaces son alfa, se digieren fácilmente y se obtiene cada molécula de glucosa por millones. Que es el caso de las frutas. Que es el caso de las frutas y de los cereales. Y de los cereales también. Sí, sí. Se digieren fácilmente. Muy fácil. Y les llamamos en el argot popular almidones. Harinas. Esas harinas permitieron el desarrollo de las civilizaciones. Por la gran cantidad de energía que proveían a los obreros que fabricaban pirámides, castillos y grandes edificios para vivir, estamos hablando de hace 4.000 años. Bueno, al mismo tiempo que se descubrió el cultivo masivo de cereales con facilidad genética de parte de los cereales. Eso facilitó la producción de alimentos. Y se desarrollaron las civilizaciones. Y todo el mundo fue feliz con las grandes ciudades. Los grandes desarrollos civilizatorios. Las grandes bibliotecas. Como la de Egipto. De Alejandría. Como la biblioteca de Alejandría. Centros de pensamiento. Los maestros. Hipócrates, Sócrates, Platón, Aristóteles. Y una pléyade de filósofos. Que al tener excedente de alimentos, tuvieron tiempo de pensar. Bueno, pasaron 2.000 años. Y el chirrión se volteó por el palito. Ahora, no comas cereales. Porque los cereales son para los que trabajan como agricultores o albañiles. O los atletas como Michael Phelps. O sea, de alto rendimiento. Que practica la natación durante 6 horas cada día. Eso sí, que coman los cereales que quieran. Les facilita la obtención de energía para tanto trabajo físico. Pero el resto de la población, el otro 99%, es la recomendación científica. No coma cereales. Ni lo huela. Ni se acerque a donde están las áreas de pan. ¿Y dónde qué? ¿Dónde hornean pan? Uno como don gato se deja ir por las narices hasta el lugar de donde viene el aroma. Estamos todos enviciados con los cereales. Y un europeo no se explica la vida sin el pan de trigo. Un chino, hindú, japonés no se explica la vida sin los platos de arroz. Y un mexicano mucho menos nos explicamos la vida sin las tortillas, tlacoyos, sin riquísimos platillos más de 150 a base de maíz. Pero a ver, de estos tres que nos acaba usted de decir, ¿los tres son igual de dañinos al cuerpo? No es que yo quiera favorecer la tortilla, pero ¿la tortilla será un poco menos dañina o es igual que todo lo demás? Bueno, es para cada cultura. No, 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 biológicamente, doctor. Obviamente, como usted nos dice, culturalmente, pues ¿cómo vamos a vivir sin tortilla? En el caso mío, como mexicana. Pero, ¿es igual de dañina? Obviamente, hay cereales que son los que provocan las peores enfermedades, como el trigo, la celiaquía, la intolerancia al gluten. No es que quisiera defender el maíz, pero yo sabía que algo habría rescatable. La erosión, la erosión de los tejidos, esa erosión, pequeñísimas úlceras que sangran, que se irritan, se inflaman, es la celiaquía. ¿Por el trigo? Por el trigo, principalmente. O sea, si es un poquito menos malo el maíz. Es mucho menos malo el maíz. Entonces, el arroz también es mucho menos malo, pero es el que libera más glucosa. ¿De los tres es el que libera más? El arroz. ¿Y después del arroz? El trigo. O sea, sí es... Y al último el maíz. Sí es un poco más benévolo el maíz en todo sentido. Sí, sí, sí. En tiempos de los aztecas había un 2% de diabetes. Antes, ahora nuestros sondeos indican que es el 35%, aunque la Secretaría de Salud dice que es el 11%. 11%, pero si a donde uno mira hay alguna persona con diabetes. Sí, y luego dijo que era el 18% el INAGI. 18. Nosotros siempre que sondeamos es 35%. Dejémoslo en lo oficial, 18%. Entonces, lo que era súper beneficioso hace 10.000 años, hace 8.000, 6.000, 4.000 y hace 2.000 años, es más, hace 200 años, era beneficioso el consumo de cereales. Ahora es contraproducente. Por la carga intensa física que antes tenían. Claro, antes eran agricultores. Eran agricultores, eran mercaderes. La gente hacía mucho ejercicio físico. O sea, en su tiempo, cuando en un momento dado se implementó esta alimentación, pues más o menos no estaba tan mal. Era lo ideal, era lo ideal, porque permitió resolver el problema de los alimentos. Ninguna otra especie lo resolvió. Del medio millón de especies, animales, no más una. Homo sapiens, nosotros. Bueno, ahora digo que se nos boteó el chirrión por el palito, porque ahora la primera recomendación es, pues no comas cereales. Es que de acuerdo a esa evolución, si es que así lo podemos llamar. Y claro, tecnológicamente, pues sí. También teníamos que haber ido modificando. La dieta. La dieta. Claro. Y nuestras costumbres del día a día. Sí. O sea, el estilo de vida. Lo que pasa es que no se sabía. Siempre ha habido mucha ignorancia. Siempre. Bueno, y es que también a muchos les conviene que así siga, doctor, porque ¿cuánto tiempo usted tiene hablándonos del estilo de vida? Cuarenta años. Y no ha pasado absolutamente nada. Y no pasa nada. Lo más que logré en Chapingo fue que hubiera un restaurante vegetariano, de dieta vegetariana más pescado y un poco de pollo. Entonces, pues vegetariano en realidad nunca, pero por lo menos se quitaron las carnes rojas y los embutidos. De uno de los restaurantes de la universidad. Eso mejoró mucho la salud de los alumnos. O sea, está, pues es que es la dieta de leche, carne y huevos. Es una fábrica de infartados, es una fábrica de hipertensos y una fábrica de enfermos de cáncer. Bueno, hoy vamos a hablar del sudor. Decíamos que en la vida diaria un agricultor suda por lo menos tres litros de sudor en todo el día de trabajo. Igual que un atleta de alto rendimiento. Bueno, pero cuando uno se enferma, lo que menos puede es salir a trotar cuatro horas. O trabajar como albañil o como obrero, ni pensarlo. Entonces, las medicinas tradicionales en todo el planeta diseñaron los baños de vapor como el sauna, la inmersión en agua caliente, el baño turco. Diseñaron baños de vapor calientes para sudar en poco tiempo. Por ejemplo, los baños sauna en México suben la temperatura a 37, 38 grados y se suda un litro en una hora. Bueno, ahí sentadito en un bañito de vapor, en un sauna. Que es bien rico. Que es bien rico. Una hora suda un litro. Pero, si el baño de vapor es más intenso, como esos baños de vapor comerciales a donde va la gente a sudar 15 minutos, 20 minutos, ahí se suda un litro en media hora. Claro, yo siempre recomiendo verifique cuánto sudó. Verifique quiere decir que se pesa antes de comenzar a sudar. Lo anota. Y luego está un tiempo determinado, media hora, 20 minutos, 40 minutos, anota cuántos minutos y se vuelve a pesar y anota cuántos gramos redujo su peso corporal. Pero tendría que entonces secarse. Tener una báscula a la mano. Y secarse por el agua que absorbe el cabello y todo del vapor mismo. Sí, sí, sí. Y no hacer pipí ni tomar tampoco agua. Bueno, bueno. No, tampoco, tampoco. Porque si no, entonces, ¿cómo vamos a saber? ¿Tendríamos que pesarnos bajo la misma condición? Sí, sí, sí. Hay que pesarse en las mismas condiciones. Y prorratear, pues, esos casos en que hizo pipí, en que tomó líquidos. En que tomó agua. O sea, sumar, restar y todo. Lo ideal sería hacer pipí antes de meterse a sudar. Y aguantársela a hacer. Se pesa. Por una vez. Se pesa, luego suda y luego se vuelve a pesar. ¿Cuántos gramos bajó? Es cuántos mililitros sudó. Si bajó un kilo de peso, sudó un litro. Ajá. Y puede pesarse en una báscula tan fina como el dinero le alcance. Y entonces, lo importante es el sudor mínimo una hora cada día. Lo recomendable es un litro de sudor en la mañana y un litro de sudor en la tarde. Ahora, en México tenemos la maravilla del baño de Temazcal. Cuando yo comencé a decir en los programas de radio hace 23 años, comencé a decir que la mejor estrategia para bajar la presión arterial en un paciente con diabetes o no diabético, la mejor estrategia del planeta era el baño de Temazcal. Porque reduce 1% la presión arterial por minuto. O sea que en 20 minutos en un baño de Temazcal, ya redujo 20% la presión arterial. El mejor medicamento para la presión alta, la hipertensión, es el baño de Temazcal mexicano milenario. Lo medimos y entonces se comenzaron a acercar los médicos a los cursos que damos en Chapingo y formamos grupos de 20 médicos para entrar todos al Temazcal. Obviamente todos los médicos llegan con su baumanómetro, con su báscula. Y ahí teníamos 20 baumanómetros, 20 básculas. Todos conectados ahí. Sí. Tomando datos del baño de Temazcal. Me acuerdo de algunos médicos, además incluían hemorroides crónicas. Y entonces el baño de Temazcal resolvió varios problemas de salud. Pero el más importante que resolvió, bueno, un baño de Temazcal es un baño de vapor caliente. Caliente. Caliente quiere decir que la temperatura sube a 42, 43 grados. Y en el cuerpo sube a 39, 40 grados. La temperatura del cuerpo. O sea, muy caliente. Se suda un litro en 15 minutos. ¿Es más allá de un baño de vapor? ¿Es un ritual? Es un ritual. Es una ceremonia. Es un reencuentro con el vientre de la Madre Tierra. Y por eso el Temazcal está construido con rocas igneas extrusivas. O sea, roca volcánica porosa. Al menos una parte del Temazcal, que es donde se produce el calor y el vapor. ¿Y tiene alguna forma en particular este cuarto de Temazcal? Este cuarto de Temazcal en los códices, como el Códice Florentino, son cuartitos pequeños cuadrados. Cuadrados. Es un cubo. Eso de la cúpula que muchos temazcales hoy en día tienen. Bueno, bueno, eso a mí se me ocurrió hace 20 años. Se me ocurrió porque yo pensaba que algún día yo sería mayor, tendría más de 80 años. Y que iba a ser muy difícil andar a gatas o agachado adentro de un Temazcal. Porque los Temazcales tradicionales tienen una altura de 1.20 o menos. Para que se encierre más el calor. Sí, para que sea más fácil calentarlo, porque el calentamiento era base de leña. Ahora, el que yo hice y que usted conoce, tiene un diámetro de pi 3.1416 metros. Y luego la barda mide 1.20 y a partir de 1.20 comienza una cúpula perfecta. Todo con tabique, sin varilla, sin concreto. Solo tabique. Y entonces, cuando se hace la cúpula perfecta a partir de 1.20 de altura, el Temazcal queda con una altura de 2.10. Muy cómodo, porque camina uno dentro del Temazcal. Y cuando yo llegue a los 80, 90 años, voy a andar caminando adentro del Temazcal. Bueno, comenzamos a hacer estudios con grupos de 20 médicos. ¿Y cuál sería la sorpresa? Que todos redujeron su presión arterial en promedio 1% por minuto. Ay, por minuto. 1% por minuto. O sea que un médico que se metía hipertenso, y se vinieron varios hipertensos. Porque obviamente decían, eso es puro folclor. Eso es pura historia. Eso es puras ganas. Y le digo, pues tráiganse sus baumanómetros. Y cada uno llegó con sus equipos. Algunos hasta con su enfermera. Por si algo pasaba. Y comenzamos a tomar datos. Y comenzamos a sudar. Un litro en 15 minutos en promedio. Obviamente a los 15 minutos, pues vámonos para afuera. A secarse, a cambiarse de ropa, a volverse a pesar. Y así calculamos el litro cada 15 minutos. ¿Cuánto debe de sudar una persona? Bueno, debe de sudar de litro y medio a tres litros en todo el día. ¿Esto una persona saludable? Pues digamos cualquier persona estándar. Ajá, porque tratándose de un enfermo igual, ¿tiene que sudar lo mismo? Tiene que sudar por lo menos litro y medio en todo el día. Obviamente depende de su nivel de debilidad. Que tanto aguante. O nivel de fortaleza. Obviamente eso se mide con cada persona, que es lo que hacemos en el Temazcal. Y entonces fue una maravilla, maravillosa. Fue increíble poder observar cómo actúan los mecanismos homeostáticos del cuerpo de cada persona. Entonces yo lo que le quiero decir al público es una diálisis biológica. Digamos que es otra vía de diálisis. Sí, es una diálisis biológica. Cuando se usa la piel como un riñón artificial. O sea, todo mundo habla de los dos riñones y la pipi que uno produce. Pero hay un tercer riñón gigantesco, que es toda la piel. Bueno, y a ver, platíquenos entonces cómo es que funciona. O sea, cómo es que a través de la piel nos desintoxicamos parte de lo que debiera de desintoxicar nuestros riñones. Y por la piel deberíamos desintoxicar como cuando somos agricultores o somos albañiles. O atletas de alto rendimiento. O sea, estamos obstaculizando y sobrecargando a nuestro riñón al no sudar a través de la piel. Así es. Debiéramos de hacerlo como cosa cotidiana. Usar el tercer riñón que es toda la piel. Pero ¿y cómo ocurre esa desintoxicación a través del sudor? Ah, bueno, pues resulta que antes del consumo de embutidos. Antes del consumo de tocino, jamón, salchicha. Y luego carnitas y chicharrón en México. Antes de esos consumos masivos, yo cuando era niño, ya voy a llegar a los 70 años. Yo cuando era niño, pues no se conocían en mi pueblo los embutidos. Nadie sabía que existiera el tocino, el jamón, el nada, cero. Cero salchichas cuando yo era niño. Yo los conocí en la secundaria, cuando me fui a Querétaro a estudiar al colegio salesiano. Ahí conocí que existían los embutidos. Así que, obviamente, una infancia como la que yo tuve con cero embutidos. Ya está del otro lado, doctor. Mucho ejercicio físico, pues la salud es muy diferente. Entonces, la industria de los alimentos dio al traste a la salud. Porque la industria de los alimentos lo que busca es la conservación de los alimentos. Mayor tiempo de anaquel. Y se comenzaron a usar cantidades industriales de sal como conservadores. Para todo, ¿verdad? Para todo. Sal para conservar los alimentos. Incluso aquellos alimentos que son dulces contienen grandes cantidades de sal. De sal, claro. Como el catsup. Ándele. Que tiene grandes cantidades de sal y de azúcar. Y no sabe. Y no sabe ni a sal ni a azúcar. Ay, sí, Dios. Y tiene exceso de sal y exceso de azúcar. Y tiene un chirris de jitomate. Sí, sí, nos decía un día, ¿no? ¿2%? 2%. No, y además ese endulcorante rojo que dice que es ultra cancerígeno. Amarillo 5 y el rojo 1, rojo 2, cancerígenos. Bueno, pero mire, no me distraiga, licenciado. Ay, no, doctor. Vamos a seguir hablando de la importancia del sudor. Les decía que es una diálisis biológica. Porque hemos tratado más de 8 mil diabéticos con la diabetes muy avanzada. Y se ha recuperado el 92%. Que han querido hacer la dieta. Y han conseguido un bañito, o sea, una pasudar en su casa. O tienen acceso a un baño de temazcala ahí cerca de su casa. Aquí lo importante es saber que los riñones filtran toda la sangre en 50 minutos. Y cada 50 minutos va de nuevo toda la sangre por los filtros. O sea, en un día filtra varias veces. 25, 26 veces. Limpia nuestra sangre. O sea, se hace un mínimo de 25 diálisis cada día. Eso hace el organismo. Solito. Solito. Pero cuando se enferma a un diabético de insuficiencia renal. Le hacen una diálisis al día cuando le va muy bien. Deberían de ser 25 diálisis al día. O sea, comprar un aparato y tenerlo en su casa. Y conectarse cada que pueda. Al aparato de diálisis. Pero aún así, quién sabe si lo aguante, ¿verdad? Bueno, obviamente es el plan A. Aparatos. El plan B. Sudor en baños de temazcala. Hay un pequeño secreto. Cuando se cepilla la piel con un cepillo de cerdas naturales. Con un cepillo de cerdas un poco duras. Se cepilla la piel y la piel se irrita un poco. Se abren las glándulas sudoríparas. Se abren los poros. Y cuando se mete al temazcal con los poros abiertos. Por el cepillado. Entonces por la piel comienza a salir urea, creatinina, ácido úrico. Y entonces ese sudor es muy diferente a cuando uno se mete nomás a sudar. Así nomás. Porque tienes tapado todos los poros. Sí. Entonces el baño del temazcal implica cepillar la piel antes del baño de temazcal para abrir los poros. Y sudar muchas más toxinas que la sal. Lo hemos medido. Y algunos dicen. Oiga doctor, yo estoy agradecidísimo con usted y sus baños de temazcal. Yo sufría de hemorroides. ¿A poco se quitan las hemorroides? Ya se me quitaron. Ay, qué maravilla. ¿Pero qué tienen que ver las hemorroides con el sudor? Bueno, lo que pasa es que el sudor deshidrata el cuerpo. Deshidrata. Porque se pierde un litro en 15 minutos. Y cuando nos quedábamos media hora en el temazcal, ya habíamos perdido dos litros de sudor. Obviamente, el sistema inmunológico entra en shock. Hay un shock biológico porque el cuerpo físico está pensando. Este desgraciado me quiere matar. Eso piensa el cuerpo físico. Y el cuerpo mental está diciendo. Relájate, tranquilo. Este es un baño de temazcal. Te estás purificando. Ahí es donde podemos separar el cuerpo físico y el cuerpo mental. Y luego está el cuerpo espiritual. Porque el baño de temazcal es un sistema de armonía con el cosmos. Y meter quizá alguna meditación. La meditación de la luz. De la luz, claro. Y no nada más sentarse y aplatanarse ahí, sino ponerte a meditar. O sea, qué buena oportunidad para ponerte a meditar. Y como usted dice, aquietar la mente y permitir que el organismo más fácil se desintoxique. Sí, es un sistema de armonía con el cosmos. Es fascinante. ¿Por qué es fascinante? Porque separa uno claramente el cuerpo físico que está aparentemente sufriendo. Porque está caliente. Porque se está deshidratando. Al mismo tiempo está sacando sales tóxicas. Al mismo tiempo se comienza a sentir muy debilitado por la deshidratación. Y digamos que el cuerpo físico está preocupado. El sistema inmunológico entra en shock. ¿Y dice que hay que hacer algo? Sí, porque dice, ¿qué? ¿Qué pasa? Me voy a morir deshidratado. En otra media hora sudaré cuatro litros y estaré muerto. Y el cuerpo mental dice, ¡qué maravillosa oportunidad para limpiar el cuerpo! Me siento débil, pero estoy feliz porque me estoy purificando. Y el cuerpo mental está muy tranquilo y muy agradecido por la purificación de toxinas. Y luego viene el cuerpo espiritual. El WhatsApp con Dios. Y entonces el cuerpo espiritual comienza a desarrollar la conciencia de que los elementos de la naturaleza, como el fuego, y que la mayoría del elemento fuego viene del sol, que calienta todo el planeta Tierra. Y que además, ahora sabemos por los astrofísicos japoneses y norteamericanos, sabemos que el sol es la fábrica de luz de todo el universo. Y que esa luz, pues son partículas, son neutrinos, son fotones, y otros 62 tipos de moléculas, de partículas subatómicas, mucho más pequeñas, mucho más pequeñas que los átomos. Y entonces esas partículas de luz atraviesan el baño temazcal. Y cuando uno respira dentro del temazcal, uno está respirando neutrinos. Son partículas de luz del sol. Y entonces aquí viene la parte espiritual, porque uno piensa, ¿estoy hablando con Dios? Pues sí. O sea, nos convertimos en seres de luz cuando tenemos la conciencia de que el aire que respiramos no es solo aire, sino también luz. Esa luz viene del sol. Y espiritualmente nos conectamos con la gracia de Dios. Si nuestra creencia es de que Dios es la luz que mueve a todo el universo. Y los que no son creyentes, que son materialistas dialécticos, pues solo pueden pensar en los neutrinos que vienen del sol. Porque el sol ahí está calentando, mandándonos luz, mandándonos partículas. Y no importa qué creencia tengas. Así que es maravilloso con y sin creencias. O con las creencias de cada quien. La creencia que cada quien tenga. Bueno, ese es el elemento fuego. Luego está el elemento agua. Ahora con el conocimiento científico que tenemos, el 80% de nuestro cuerpo es agua. En un adulto, en un niño es 90% agua. Somos seres de agua. La vida se originó en el agua, en los océanos, hace 4 mil o 3 mil millones de años. Esa materia evolucionó hasta llegar al día de hoy. Así que cuando tenemos conciencia de que nuestra vida funciona en un solvente universal llamado agua, pues además de seres de luz somos seres de agua. y por eso disfrutamos mucho el agua. El mar, las albercas, el baño. Lo disfrutamos mucho porque es nuestro elemento. Y luego la ciencia nos enseña el tercer elemento. Ya vimos el fuego, el agua. Ahora viene la tierra. Toda la materia que existe está hecha de 100 átomos diferentes, que se organizan de diferente manera para llegar a niveles de complejidad que llamamos ser vivo. ¿Cómo se acomodan esos 100 átomos en moléculas? Y esas moléculas en macromoléculas como el almidón o la celulosa, que son cadenas de glucosa. Y entonces el elemento tierra, eso que llamamos tierra, polvo, arcilla, pues es lo que sostiene la vida, plantas y animales. Así que cuando se integra el elemento tierra con el elemento agua, brota la vida gracias al sol. Y todo eso se medita dentro de un baño de Temazcal. Somos fuego, respiramos luz, somos agua, la humedad dentro de un Temazcal es de 100%. Respiramos agua y estamos hechos de la tierra, igual que el Temazcal. Igual que los árboles, el elemento tierra. Y ya no más falta el cuarto elemento, que es el elemento aire. La vida se da gracias a la respiración, a través del oxígeno que metemos a los pulmones cada vez que respiramos. Pero además de aire, además de oxígeno, respiramos luz, respiramos agua. y somos estructuras hechas igual que un árbol, igual que cualquier animal. Y entonces la vida se vuelve fascinante adentro de un Temazcal, porque es el momento para meditar en la esencia que tiene cada ser humano y aprovechar ese rato de meditación para purificar la sangre y realizar una diálisis. Y entonces cientos de diabéticos que ya les dijo el nefrólogo, para la semana entrante usted viene y se anota y se va a comenzar a dializar. Que ya es el principio del fin, desde hace un rato. Sí. Cuando el médico te dice eso. Sí, sí. La diálisis es la etapa final para dar tiempo a hacer el testamento. O sea, ya las golondrinas se están oyendo. Ese es el plan A. El plan B es inicia un proceso de curación. Recupera tus riñones y que vuelvan a funcionar. Y no importa en qué etapa estés. No importa en qué etapa estés. Lo puedes lograr. A menos que tenga una patita en el panteón. Pero bueno, usted me ha platicado algunas anécdotas realmente conmovedoras. Sí, sí. De personas que los médicos Ya los dieron de baja. Y que les dieron incluso hasta horas de vida. O sea, se me hace increíble eso. tres horas de vida. Y que usted ha logrado. y lléveselo a su casa a morir en su casa porque es una complicación sacar un cadáver y trasladarlo. Esas personas se curan también. Ahora, yo les platico este esquema del Temazcal para que vean cómo puede cambiar la cosmovisión para un enfermo. O sea, cómo cambia la interpretación de la realidad. Entonces, el baño de Temazcal es un cambio de cosmovisión. Es un acercamiento a los elementos básicos de la naturaleza. Y si tiene creencias religiosas, es un acercamiento a Dios. ¿Y será que todo este acercamiento a Dios, a la naturaleza, acelere los procesos de regeneración de los órganos? Sí, el sistema inmunológico entra en acción. A todo lo que da, ¿verdad? A todo lo que da porque el cuerpo físico piensa me voy a morir en unas horas. El cuerpo mental piensa qué tranquilidad, qué emocionante, me estoy purificando. El cuerpo espiritual dice me estoy acercando a Dios a través de esta meditación. Y el cuerpo energético que es el cuerpo de luz, la frecuencia vibracional que se mueve a millón cuando nuestro cuerpo toma la conciencia de que cada átomo se mueve tan rápido cada componente que crea una nube de energía alrededor de él. De cada átomo, cada molécula son varias nubes de energía. Se mueven tan rápido los electrones que nadie sabe dónde mero están. Es una nube de energía cada átomo, cada molécula y eso crea una fuerza electromagnética y eso crea una manifestación de energía alrededor de todo ser vivo. Se llama aura, se llaman chakras, se llama luz divina. Y ese cuerpo de luz se revitaliza en el baño temazcal con la respiración de la luz. El aire que respiramos no es solo aire, es también luz. así que le vamos a recomendar la versión larga, cómo subir la frecuencia vibracional, se llama ese video. Le vamos a pedir al productor que dura una hora y media, que lo ponga ponga la liga. La liga, exacto. Para que vean toda la explicación desde el átomo hasta la meditación de la luz. Y si quiere la versión corta, pues nomás la pura meditación de la luz. El video se llama Meditación Shamánica, que fue la manera en que me respondió María Sabina, la shamana de los hongos sagrados de Waffles Menehuaca. Cuando yo le pregunté cómo hacer sentir a un enfermo grave que se está sanando. Porque cuando comencé a dar consulta y abrimos la puerta de la universidad, obviamente cuando llega un enfermo desahuciado, ya lo dieron de baja en cancerología, ya lo dieron de baja en cardiología, ya lo dieron de baja en nutrición, ya le dijeron pues le quedan unos días de vida, váyase a su casa tranquilamente. No, y por si fuera poco todo eso que está viviendo, el hecho de que te digan ya váyase a su casa tranquilamente. Haga lo que quiera, coma lo que quiera. O sea, es peor todavía, ¿no? En estos días se va a morir. Esos eran los pacientes que llegaban a Chapingo y que siguen llegando. Sí, que ya no tienen nada que perder y dicen, bueno, y dice, vamos a ver si el de las hierbas nos ayuda. Oh, sorpresa. Y oh, sorpresa, no solo les ayuda, se curan. Pero yo no tengo ningún mérito, solo soy el mensajero, solo les digo cómo curarse. Pero todo el mérito es del paciente, o sea, el diabético cura su diabetes porque decide curarse la diabetes. Y aquí viene el primer choque, con los médicos alópatas tradicionales porque en las escuelas de medicina los educan de que la curación no existe. Ay, sí, caray. Los médicos son educados, la diabetes no se cura, solo se controla. la artritis no se cura, solo se controla. El cáncer no se cura, solo se controla. La hipertensión no se cura, solo se controla. Y va a venir a consulta cada mes y aquí a que se muera. A ver cuánto aguanta. Y va a aguantar mucho. Y va a aguantar mucho porque le vamos a estar haciendo operaciones. Ay, diabetes y si te puedes curar y no volver a sufrir un infarto. Y si te puedes curar de tu artritis y volver a caminar. Y entonces, después de varios años que nosotros hablamos de esto, en Estados Unidos un chamaco cineasta que no recuerdo cómo se llama, hizo un documental bellísimo que se llama Tenedores contra Cuchillos. Sí. Y que ahí fue cuando yo conocí a Marta de Baile cuando me invitó a interpretar ese documental. Porque nosotros ya llevábamos 25 años trabajando en ese tema. De cómo la gente se cura con un cambio rudo de alimentación. Aquí lo importante es saber que la posibilidad de curación sí existe. primero. Segundo. Y no es remota. No. Si usted se aplica funciona porque funciona. En un año o más tardar. Y luego aquí la otra cosa importante que hay que entender es que la curación nunca viene de fuera. O sea, la recuperación de la salud no depende de ningún medicamento. Depende del sistema inmunológico. Depende de la regeneración de cada uno de los órganos si le damos el chance de que se regenere. Entonces, nosotros llevamos 40 años proponiendo cambios a los planes de estudio, a los programas de estudio de las escuelas de medicina. No, y para las personas que digan bueno, si todo esto es tan maravilloso como el doctor lo dice, bueno, acaba de decir la clave de por qué no se implementa, porque cuesta cero pesos. Claro, no es negocio y lo que no es negocio pues no se le hace caso. Pero es bueno que la gente ahora que disfrutamos del internet se entere y sepa que se puede curar las peores enfermedades. Oiga, esta no es peor pero no nos ha terminado de decir y yo tengo mucha curiosidad cómo es el que el baño de Temazcal cura las hemorroides. Digo, es que no es que yo insista con el tema pero usted nos ha dicho que qué porcentaje de la población es estreñida. Bueno, el 80%. De esa población estreñidos ¿cuántos tendrán hemorroides? Bueno, como un 30, 40%. Digo, no te vas a morir de hemorroides pero supongo que se debe de ser exacto. Vas a sufrir. Con la dieta vegetariana se resuelve todo. Todo se resuelve con la dieta vegetariana porque la dieta vegetariana va a producir suficiente fibra para que no se almacene la popó. Que es venenoso, ¿no? Claro. De la ley guardada. Claro. Debemos de hacer popó tres veces al día y cada vez de un medio kilo en promedio. Y como usted dice, tranquilito, chiflando. Sí, tranquilito y chiflando la canción que más les guste. Y luego, obviamente, nosotros lo primero que le proponemos a cualquier enfermo es un cambio de alimentación. Yo lo verifiqué conmigo mismo. Todas las infecciones me dieron. Nunca me enfermé gravemente. La última sí me sentí un poco debilitado. Pero pues yo seguí la vida normal, mis clases normales en la universidad. Por Zoom, ¿eh? No crean que anduve regando el tepache por todas las partes. Sí, eso fue. Di las clases por Zoom durante dos años. Sí. Ahorita ya regresamos a clases presenciales. Y obviamente cuando me dicen y no tiene miedo contagiarse, yo me he contagiado de todas. Oiga, pero es que eso no es grave en personas de más de 60 años como usted le digo. ¿Qué me quiere decir? Si yo comiera de todo, sí sería peligroso. Si yo soy vegetariano, no pasa nada. Eso es lo maravilloso. Igualito para un diabético, igualito para un artrítico, igualito para un enfermo de cáncer. Si cambian la alimentación y se vuelven vegetarianos, se comienzan a curar a través del sistema inmunológico. Es decir, todos los días fabricamos un pedacito de cada órgano nuevo. Y si nosotros hacemos una dieta cruda y vegana, una dieta solo a base de plantas, nada cocinado, nada de origen animal, el sistema inmunológico retoma el mando al interior de nuestro cuerpo. Y con la fabricación nueva de un pedacito de cada órgano que se completa en un año, se recupera la salud. y yo lo que le quiero decir a un enfermo de diabetes, que el baño de vapor es un ayudante de excelencia, porque desintoxica la sangre cuando se cepilla la piel. De afuera hacia adentro, o sea, empezando en las extremidades de afuera hacia el centro, se cepilla uno, ¿verdad? Sí, sí, en realidad, como sea, pero cepíllese, pero cepíllese durante 15, 20 minutos para abrir los poros y meterse al baño de Temazcal. Ahora, si es hipertenso, debe de meterse al baño de Temazcal, no cuando esté caliente, porque puede tener un shock hipertensivo. Si es hipertenso, se mete al baño de Temazcal cuando el baño está frío. ¿Para que poco a poco vaya subiendo? Sí, para que se vaya calentando poco a poco. Evitar cambios bruscos de temperatura en un hipertenso. La otra es que si cuando llega el Temazcal ya está caliente a todo lo que da y hay gente adentro y usted se va a meter, entonces, si usted se envuelve en cobijas y se pone al sol y cuando comienza a sudar, se mete con sus cobijas al Temazcal, se las quita y que alguien recoja las cobijas y las saque del Temazcal. Pero ya comenzó a sudar. Oiga, yo las veces que voy al vapor, pues sí, me quedo mucho rato y salgo con dolor de cabeza. ¿Es porque se me pasa la mano o es normal o qué pasó? No, no, no hay nada, ningún dolor es normal. Es deshidratación. Es deshidratación. Sí. Ahora, te estás deshidratando y quieres sacar líquidos con todos estos desechos que ya nos dijo, urea, acero úrico y bla, bla, bla. ¿Es bueno estar tomando líquidos dentro? Sí, claro. O sea, de lo que se trata es de disfrutar el baño de Temazcal. O sea, no de sufrirla. No de sufrirla. Porque hay Temazcaleros que dicen, sufra, se ha portado mal, limpia el alma y entonces los azotes con ramas, con ramas, con las ortigas que dice. O con ortigas, peor todavía. Entonces, entonces, yo no estoy de acuerdo en nada con el sufrimiento, aunque se haya portado mal. Ya por ahí tendrá su karma. Claro. Entonces, la recomendación, la recomendación siempre será disfrute el baño. Si se siente muy debilitado, métase con una jarrita de suero natural. Ahí el productor les va a poner la liga del suero casero, que es un agua de limón endulzada con miel de abeja, con un poquito de bicarbonato, una cucharadita de café de raza en un litro y unos granitos de sal de mar. Eso se disuelve y se toma traguitos mientras está dentro del baño de Temazcal. Así que está sudando agua sucia y está tomando agua limpia. Y entonces, la sudoración es básica, básica, diario en un enfermo de diabetes, sobre todo que por la debilidad no hace ejercicio. Eso es muy importante. Y claro, hágase química sanguínea, hay que bajar el colesterol a menos de 160. Hay que bajar los triglicéridos a menos de 100. A lo mejor necesita los tecitos de la hierba del sapo, el PC300 y el R250. Mire, yo tengo aquí los teléfonos, doctor, y yo había pensado, no sé cómo vea usted, que si las personas aún siguen teniendo dudas con respecto a estos programas que el doctor ha dedicado a la diabetes, pues nos hagan sus preguntas. Sí. Mire, el teléfono para Radio Chicago, la otra radio, es el siguiente, es más 1-77-37-33-66-58. Para México, las personas que quieren pedir sus tecitos para limpiar sus receptores de insulina, de colesterol y el corazón y todo lo que ya dijo el doctor, este es un WhatsApp para México, es 595-113-4620. Este es vía telefónica, también para México, la clave LADA es más 52 y el teléfono es 595-95-464-19. Así es. También les recuerdo, doctor, que los consultorios de fórmulas herbolarias que están ubicados en Texcoco, el estado de México, en México, es Úrsulo Galván, número 7, frente a la puerta de fitotecnia de la Universidad Autónoma Chapingo, en Úrsulo Galván. Ahí atendemos de 8 de la mañana a 4 de la tarde, hay que llegar antes, si quiere consulta, es gratuita. Y también ya regresamos a las conferencias del Centro Médico. A partir del 6 de agosto. A partir del 6 de agosto, les recordamos que también son gratuitas, el doctor da sus conferencias de 10 de la mañana a 2 de la tarde, de 2 a 3, la meditación de la luz tan importante que hoy habló de ella. Y doctor, pues no sé si quiere agregar algo. Pues lo único que ya hay que agregar es el agradecimiento que le tengo al público. No, y nosotros a usted, doctor. Pues nos vemos entonces en una próxima emisión del Noticiero de la Salud con el doctor Erick Estrada y con la licenciada Alejandra Tilano. Hasta pronto. Hasta pronto. Llegó el momento de agradecer su atención y lo esperamos en una próxima emisión del Noticiero de la Salud con el doctor Erick Estrada y con la licenciada Alejandra Tilano. Hasta pronto. Hasta pronto. Noticiero de la Salud